Bueno, bienvenidos a otro video de comida. Salzante está. Sí, comida. Mi hijo está tratando de levitar un palito de batería. Mostrale hijo lo que estás haciendo. Mostrale otro truco que hacer. Bueno, Melo, contanos qué vamos a hacer hoy. Hoy se nos ocurrió hacer de comer tacos sudaderos. ¿Cómo se te ocurrió? Si ya hicimos un video de tacos. Hicimos pero hicimos un tipo de receta que vamos a hacer un vlog que es algo que vamos a hacer de comer nada más. Si querés ver la receta te dejo un video acá arriba. Si querés ver cómo lo tiramos, seguir en este video. Si, bueno, me enrolé el video, va a estar ahí arriba. Porque vos hiciste de este lado. ¿Aca, de este lado? No, de este lado. Ahí. Me parece que... Acompañanos en esta aventura cocinando con Melo y Nico. Tenemos carne. Bueno, esta carne es un entrecot. Entrecot. Tiene grasa así que va a salir más gracioso. Para el taco es muy importante, esto lo sé por mis ancestros. La carne tiene que tener grasa. La carne no puede estar seca, tiene que estar humedada. Hay una situación por acá. Al perro se le escapó la pelota. Al perro se le... La pelota no quiere volgar. Listo, ya lo seleccioné. Disculpen la interrupción. Entonces generalmente se deja grasa. El que le tiene ese asquito la grasa o dice... Ay, no, tiene mucha grasa. Obténgase con él esta cosa, loco. Es así de simple. Bueno, no me acuerdo tanto cómo se hacía porque vamos a hacer más así como... Bueno, cebolla, una media cebolla de acá. Ajo, todo este ajo se va a usar. Y una de las cosas más importantes que vamos a hacer ahora mismo es la olla con agua. Ahora, nosotros vamos a poner... A ver, nosotros vamos a poner todo esto con la carne. Y después que se integre todo. Que se integre todo. Las verduras ya las vamos a poner con esto en la carne. Sí, obvio. Porque está, compré pimiento también. Sí, todo. ¿Y dónde lo puse? ¿Puedes decir ponerla entera? Me gustaría cortar el pimiento a la mitad y tirarlo. No, yo decía el pan, rodajita. Sí, ahí está, bueno, rodajita y eso. Sí, así guardo las cosas. Ni siquiera saqué. Ay, qué tanta. Bueno, tenemos un canal de Twitch. Si nos quieren seguir, se llama como el canal de nosotros. Y ahí se van a divertir de todas las estupideces y los juegos que jugamos. Un pimiento y cebollitas verdes. Y las cebollitas verdes. Tengo más cebollas. Una más, una más, una más. Porque tiene que ser encebollado. Bueno, yo me voy a disponer ahora a cortar la cebolla, los pimientos. Es muy importante tener una tabla. Esto, asistente, lo podría estar llenando de agua. Vos dijiste asistente y apareció una cosa ahí. Bueno, traté de no mojarte. No, está el agua. Hay que decir que hace mucho frío. Hoy estamos en pleno invierno. Estuvimos jugando toda la tarde a los videojuegos. Dos bolitas estuvimos jugando. Un videojuego bastante feo. No, ¿por qué feo? Un clásico. Estamos hablando del air washing. Sí. ¿Vos decís que lo cortó? Sí, posiblemente. Yo diría intimita porque vamos a explicar esto. El taco subadero se hace en la carne, se hierve sola con ajo. Solo le vamos a agregar pimientos y cebolla. Solo lo vamos a hacer como se nos cante el culo. Para que cuando eso se desintegre, se desintegre todo. Igual tenemos ganas de hacerlo así porque nos pintó. Yo decía que ellos allá, todo en la vida es un taco. Ah, a todos le ponen una tortillita. Claro, y lo comen y hacen un taco. Cosa que me parece perfecta eso. Sí. Nosotros soñamos con algún momento poder ir a México y probar los tacos allá porque deben ser exquisitos. Pobres. Vamos a empezar a calentar el agua. Ok, no puedo. Tengo una mano en la cámara. Vale. Para que voy a llamar al asistente. ¿Asistente? Ah, acá estoy. El asistente estaba esperando. Alá. Qué bonito asistente. Ah, no, ¿te acordás qué había que hacer con la carne? A ver si te acuerdas. No, no me acuerdo. ¿Qué había que hacer con la carne? No sé. No había sentido la puta de este mal. Mirá, con la carne había que hacer esto. ¿Te acordás? Y después había que hacer así. Ah, sí. Sí, ahí está. Hacerle con un cuadrille. Qué rico, chiques. Se me cae la baba del hombre. Hay que ponerle bastante sal que entre en los agujeros. Ahí está. Ahí está. Y del otro lado. Al agua. Al agua pato. Al agua pato. Y un bife porque no lleva un kilo. El bife, imagina, qué bebole. Bueno, vamos a meter todos los vegetales que decidimos hacerlo así. Y llevamos un poco aceite también. Mitad, digo, ahí está. Mitad oliva, mitad... Nos llama girasol. Compré sin querer. Pensé que era girasol solo. Bueno, esto para el carneta que dice que hay que sacarlo. Pero en el paso no se le saca nada. Esto se tira así como está. ¿Pedazos grandes? Para mí es un mito que la parte esa del ajo cae mal. Supuestamente da así el tronco. Yo pongo todo el ajo. Está bien. Te felicito. Ponele la gente cuando come la banana y se le saca la... Eso tampoco se lo saca. No, pero eso es amargo. No, yo como todo. A los pobres nos enseñaban que hay que comer todo. Pobres igual o una princesa de ellos. Qué careta que sos. Ahora antes se llamó pobre. ¿Cuánto hay que cocinar esto? Uy, ya tiene olor. Lo quiero como así crudo. Como mínimo una hora. Se cocina. Má me parece una hora. No, sí, sí. Dos horas como mínimo. Bueno, en el video que nosotros hicimos que salió perfecto. Taco estuvo como cuatro horas. Está bien que era mucho más también. Sí, eran como dos kilos creo que acá. Había un poco más de plata. Estamos acá a ver más pobre gente. Bueno, otra receta que estuvimos haciendo. Que obviamente va a salir antes el video. Es el ocro. Así que le dejamos el video acá arriba. Bueno, y tengo un montón de poroto hidratado. Bueno, vamos a hacer una poroto, hermano. Escuchame. Con ajo, un poquito de aceite. Y perejil hacemos como un cosito de poroto. No sé cómo se llama. Un cosote. Voy a comer poroto. ¿Eh? No. Eh, me puedo poner. Podríamos hacer un stream cortito. Mientras esperamos que se haga esto. ¿Qué decís? ¿Vero? ¿Vero está media cansada? No, porque yo quiero jugar al Crash. No, mañana. Son juegos que los domingos se juegan a los juegos para abuelos. Bueno, acá puse agua. Y voy a poner mis super porotos. Che, estos porotos me salieron re caros. 260 pesos la bolsa. Porotito. A cocinar. Vamos a ver esto. Carnecita cocinándose. Uhu. Eso, ponele bastante cebolla porque eso le va a dar un sabor. ¿Me espilaste a la gata que está en modo cuidando que nadie venga a querer mover la comida? Dije la gata, no sé cómo me... Ay, qué cosita, qué linda la mami. Se dime que no es la gata más hermosa. Si te parece una gata hermosa, dejalo en los comentarios. Sí. Poné abajo. Qué gata hermosa. Por favor, te lo pido. Bueno, esto básicamente, para el que no quiere ir al otro video, porque le da pereza, y quiere hacer la receta igual, hay que esperar que toda esa agua se evapore. Me parece que le pusimos mucha agua. No, está bien. Tiene que estar a fuego normal, tirando para lento, porque se tiene el secreto de esto, que la carne con el agua se tiene que cocinar bien. Uy. Claro. Y después se tiene que hacer como un juguito marroncito que es lo que le va a dar todo el sabor, y al estar tanto tiempo también hirviéndose, se hacen todas como éveras de carne, que se desarma todo y que es una cosa riquísima. Bueno, estamos ante esta maravilla del universo. Una de las mejores creaciones de Dios. Porque usted la va a dar, mira, muy lunes. Pero después de eso, me voy a... Ay, me voy a comer. ¿Ves? No nos va envidiendo demasiado. Y ahora tenemos una especie de ensaladita que hizo, ¿verdad? Bueno, acá tenemos poroto, y le vamos a poner acá el corte de ajo y perejil. Lo vamos a poner. Y a esto, mirá, le ponen un poco de sal, un poco de pimienta, un chorro generoso de aceite, condimento este, que es para milanes de sal, tienen todo. Y ahora, gente, ustedes se mueren. Este es un buen aperitivo para acompañar los tacos. Le podés poner dentro los tacos, ¿me entiendes? Ya. ¿Vale esto? Que rico. Por Dios, tengo un hambre. Y ahora, en un momento, le vamos a terminar, le vamos a terminar a mostrar cómo quedó todo esto. Bueno, ya casi estamos. Hicimos un poco de trampa, porque no íbamos a hacer la tortita. Acá, en la Argentina, se venden así. Compramos esta, que se llama Practiquitas Veneciana, la marca. Que son de harina. Ay, mata. Harina al trigo. Harina al trigo. Eh, estas son un poco más baratas que las Bimbo, y son muy ricas también. Están 70, más o menos, cada paquete. Mirá, guau. Qué buen dato que tiraste, pero. Mira lo que sé. Eso, se va ahí acompañado con eso, y con esa cosa que hizo Vero. Bueno, y ahí Vero va a pasar a mostrar cómo ella se sirve generalmente de su taco. Sí, como que está media grande acá. Ahí está, ahí está. Yo le voy a poner, mirá, este juguito así. Voy a poner un poquito de esto. El juguito se me cae en la boca acá. Tiene un olor. No, no sabe sabor. Sí. Un sabor, acaso en tu casa. No tiene desperdicio. ¿Qué hacemos ahora? Espérate, preparate. ¿Me levanta? No, dale, Vero. Dale. Salime por favor. No. Esto se hace así. Ven chicos, güey. No tiene el pito. Pumba. Ahí que se ve que tiene un pedazo de ajo. Sí, está en cara la factura, bien mezcada. No, yo le voy a poner esto acá. A ver, vamos a ver. Esto es bien, bien de allá. Y... Un sabor, chiquillos, ¿qué onda? Miren, no tiene mucho condimenta. Mmm. ¡Oh, Dios! ¡Qué rico! ¡Estamos ricos, manito! Bueno, está... ¡Bienísimo! Te comí a los dedos también. Le escaparon los porotes. Se siente mucho la grasa, que es lo rico que tiene esto. Sí. No es una carne seca, que tiene que... Es lo que yo decía al principio del video. Tiene que ser jugosa. Sí. Lo jugoso se le da la grasa. Y los vegetales también le dan mucho sabor. Sí, y con los porotes queda muy rico. Así cuando ponemos un cierre, así como más. Está muy rico y quiero más. No. Bueno, gente, esperemos que les haya gustado nuestra idea de hacer tacos. Y nos vemos. Ah, suscríbete, dale like, compartí. Y nos vemos en el próximo episodio para que pasen. Chau. Chau. Uy. Se siente jugado para que pasen. ¡Ah, terminamos! Chau. Chau. ¡Suscríbete!